Pero mi insistencia y mi miedo era, o que murieran o que me mataran, fuera de los caminos de Cristo. Ese era mi miedo, ese era mi temor. Todos los días me levantaba y yo decía, Señor, yo no quiero morirme antes de que Tú vengas. Amén, yo no quiero morirme antes de que Tú me devolveras a Tu paso. ¡Aleluya! Créanme, ese era mi miedo. Y yo trabajaba en una bodega en New York, en Queens, donde me asaltaron dos o tres veces, al mago. ¡Tío! ¡Oh! Y Dios me guardó de todo eso. Maura, vea, el dueño de la bodega, aquí hay un sótano, y el dueño de la bodega, en una tuvo que tirarse de cabeza, para el sótano, para el veima, por la cadera. ¡Wow! ¡Por ahí! ¡Papapapá! Porque ahí en Queens, Jamaica, Queens, eso es terrible, hermano, cerca del aeropuerto de John F. Henry. Ahí no son fáciles. Hay unos amiguitos ahí que, en el peligro es que dejan los negocios, pero lo entienden. Y Dios me guardó de todas esas cosas, y me tiene aquí. Y los sótanos, el año pasado, también este año, en febrero, a mí me dio un derrame cerebral. Y duré cuatro días en el hospital. Sin embargo, Dios me tiene aquí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, Dios! En cierta ocasión, llegó un profeta a una casa, con una mala noticia para una persona. ¿Cuántas veces no han venido mala noticia para nosotros? ¡Amén! Mala noticia diciéndote, estamos aquí, claro, o cuando nosotros nos mostramos alguna bola, un tumor en nuestro cuerpo, que no está ahí, que no debe estar ahí. Hermano, mire, por la mente de nosotros nos pasa un atalón de una vez. ¡Guau! Pero no es así. Dios es un Dios de amor. ¡Amén! Y en cierta ocasión llegó un profeta a una casa y le dijo a un señor, le dijo, mira, prepara tu casa, que vas a morir. Yo le digo al señor, señor, le dije que yo vaya a morir, dime, prepara mi casa. A muchos nos lo dejas saber a través de la enfermedad. Terminal. El tiempo de prepara tu casa. Si te va a morir a los 50 y te va a morir a los 40, y te va a morir a los 40, si tú estás preparado, no hay problema. Tan pronto se abre esa puerta de la seguridad que el señor de señores, el rey de reyes, el Dios, el señor Jesucristo, tu salvador, te va a estar esperando con los brazos. Y más nunca va a desear volver atrás. Más nunca. ¿Sabe por qué? Porque aquello es su lugar. Es como hay mucha gente, que usted lo ve, que pagan un pasaje para venir a Estados Unidos. Y oyen hablar de Estados Unidos. Y ven esas mujeres que llegan de los países de Estados Unidos, a nuestros países, llegan con esos moños. Blanca. Y ella era morenita, pero ahora llega blanca. Con tremendo peinado. Con dinero en los bolsillos. Galán. No, y esa era la más feita del barco. Ahora llegó que ella se ve buena moza. El hombre se ve elegante. Y así sucesivamente. ¿Quién no quiere estar en ese lugar? Hay personas que arriesgan su vida. Por ejemplo, de mi país. ¿Cuántas personas no hay que cogen una yola, un bote, para cruzar el canal de la mona, para llegar a Puerto Rico? ¿Cuántos no han dado su vida para llegar allí? Sin embargo, nos son, muchas veces, oriendo nuestra confianza en Cristo, no tenemos que hacer esas cosas. ¿Ok? En este día, yo quiero que la hermana, la hermana de Bélez, pase aquí al frente, la hermana Laura pase al frente, la hermana Mila pase al frente, la hermana Marisol pase al frente, y quiero una silla, no, siéntese en ella. Gracias. Yo quiero, hermano, hermano, ¿por qué tengo estas mujeres aquí? que yo le voy a estar en la silla, o no es así, pero no es así. El año pasado, en este año, nosotros probablemente recibimos noticias, de que probablemente, no lo íbamos a hacer. 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 Vamos a comenzar, con... Marisol, ¿no es así? ¿Cómo se entiende cuando usted le diagnosticaron que no tenía cáncer? Yo le bendí, hermanos, bienvenidos todos, en el cáncer de Dios. Como dijo usted, cuando a uno le diagnostican cáncer, uno como es... pues sí, ve la tabú sobre uno ya, ¿no? Porque pues, son palabras muy... son enfermedades muy serias, pero la honra y la honra es para Dios. Él me tiene aquí y le doy gracias a él. ¿No hay gente de donde se vino? ¿Qué te insinuaba la nocia? ¿Qué te insinuaba la nocia? ¿Qué te insinuaba la nocia? Pues, al principio me dijeron que iba a tener quimioterapia y todo eso, pero... Luego fui con mi doctor, doctor de cabecera, y luego me dijo, no, dice, no te preocupes, tú no vas a morir de cáncer, y vas a morir de otra cosa, pero no de... Mi hermana no es muy... no es muy artista, que diga. Cuando ella estaba pasando por el percance, ella testificó, ella testificaba aquí que ella decía que ella se veía en un espejo, y como ella le habían dicho, tú vas a tener quimioterapia, y el conocimiento que ella tiene a través de la quimioterapia es ¿qué? Se pierde el pelo. Y ella se miraba en el espejo, y ya se veía sin pelo. ¿Es así? Y le digo, cuando a usted le dan esa noticia, ya a usted lo primero que le viene a la mente es un ataúd. A ella decirle, desde que te van a dar quimioterapia, ella se miraba en el espejo con todo su pelo, pero ella se veía ya sin pelo. Entonces, fíjate lo que es la noticia, el temor. Y no obstante a eso, sino que ya su vida se terminaba. Ya uno empieza a pensar en los hijos, ya uno empieza a pensar qué tiempo de vida me queda, y así sucesivamente. En lo que menos uno piensa, básicamente es, en algo que es la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si a Dios le agrada que yo me vaya, ¿quién puede encontrar a mí? Entonces, tenemos que estar agradecidos por lo que Dios haga, porque muchas veces decimos, no hay nada que se mueva sin la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos mi hermana Mila, mi hermana Mila, mi hermana Mila, que ayer hablábamos, y precisamente, no sé por qué tocamos ese tema o algo, pero, oh, porque vamos a hablar de lo mismo que estábamos hablando esta mañana, ayer en la mañana. Y, me dice la hermana Mila, que alguna vez, como estamos mi esposo y yo, como decimos muchas veces los esposos, no, tú te mueres primero que yo, no, yo me muero primero que tú. Y dice la hermana Mila, no, yo me muero primero que tú, le dice al hermano, a ver, y dice el hermano, a ver, no, pero, eh, dice, tú no, tú te mueres primero que yo, no, yo me voy a muero primero que tú, porque tú ya, eso dice la hermana, yo ya estoy, como quien dice, a mitad de camino. Y dice, le dice, a ver, ten cuidado, que alguna vez, lo que están buenos, son los que se van primero. Y entierran. Entonces viene la apelación, algo que yo le digo, que conocí a una persona, que rentaba una casa, y rentando la casa, un día fue a cobrar la renta, y encontró, encontró el, el, el que estaba rentando, en la galería, lo encontró por este tiro. Y viene el dueño, y viene el dueño a la casa, y dice, oye, está haciendo ejercicio, dice, sí, porque, hasta que estuve ahí, pronto se va. Y yo quiero, y yo quiero, cuando ella se vaya, yo estar ready, porque, no voy a buscar otra, de una vez. Bueno, tierra avisada, y me mata soldados. Y cosas estaban preparando. El individuo cobra su renta, y se va. Cuando, vuelve a cobrar la renta de nuevo, al otro mes, le dice a la mía, le pregunta a la señora, le dice, hey, ¿y dónde está fulano? Dice, no, fulano hace dos meses, que lo enterramos. Él fue el que murió, él fue el que murió, se estaba, se estaba entreñando, se estaba arreglando, para irse con la pelona aquella. Mi hermana Vila, mi hermana Vila dice, que ha pasado por todo. Pero, ella está aquí, para decirle, aquel que tiene un problema, aquel que tiene una enfermedad, aquel que le han diagnosticado algo, que Dios, tiene todo un control. Y que nosotros, no nos vamos, cuando los médicos dicen, porque los médicos no tienen la certeza, nosotros no nos vamos, cuando las enfermedades llegan a nosotros, nosotros no vamos, cuando Dios determina, que es tu vida. No importa. Así que mi hermana Vila, yo quiero, yo le he puesto a todos ustedes aquí, porque muchas de ustedes, probablemente, de la manera que se vieron, ustedes vieron que, era, no veían en ustedes esperar el nuevo año, pero aquí están. Dios le ha extendido la vida, con un propósito, y es de que ustedes les sirvan. Así que, mi hermana, diga. Mi hermano, Dios les bendiga. Gracias a Dios, yo estoy por un milagro de Dios. Pues sí, el cáncer lo sobrepasé. Gracias a Dios, que eso pasó. Amén. ¿Qué año no lo sobrepasé? Otra. Atrás. Cuidado, porque yo, de lo que pasé, no me gusta ni acordarme, porque, no es un duro lo que pasé. Pero hoy, este año, también, también tuve un fuerte, un susto, sí, tuve un buen susto, porque, pues yo ya, como les digo, yo del cáncer pasé todo, yo dije, no, gracias a Dios, yo estoy bien, yo, ya, mi vida, es otra. Gracias a Dios, porque, yo siento que, que volví a nacer, porque sí, cuando a mí me dijeron, que yo tenía cáncer, fue muy duro, muy duro, porque ya tenía ido, varias hermanas, mi mamá, mi papá, entonces yo dije, el Señor, me tocó a mí. Pero, cuando yo dije así, dije yo, bueno, hoy sí, le dije a mis hermanas esto, pues ya, yo también me fui, pero gracias al Señor, yo tenía fuerza de levantarme, porque yo decía, no, Dios mío, yo tengo que levantarme, tengo mis hijas, tengo que ser un pilar para mi familia, y yo le doy gracias al Señor, porque cuando en el momento que yo necesitaba, que llegara alguien a hablarme de la palabra de Dios, llegaron ellos, gracias a Dios, por eso yo vivo agradecida, por Dios, por verme mandado a ellos, me lo mandó, a hablarme de la palabra, y yo creo que eso era lo que esperaba yo, porque yo siempre he sentido que yo quería estar en las cosas del Señor, no más que por cosas de verdad que uno no puede, pero llegué en ese momento, llegué en ese momento, y yo siento que, pues sí, estuvo duro, pero gracias a Dios, le doy la honra y la gloria al Señor, porque por eso estoy acá, gracias a Dios, estoy acá, cuando me dio el, pues no me dio el infarto, porque gracias a Dios que no pasé por nada de edad, no más que, así, yo sentí que mi vida se me fue, pero yo le pedí al Señor, que me diera otra oportunidad, y mi hija después me dice, mami, yo después me sentía culpable, porque no llamamos la ambulancia, y yo la llevé, y ella decidía llevarla, pero gracias a Dios que yo me sentía fuerte, y yo cuando yo iba con el primo, yo le decía, Señor, usted me va a dar una fortaleza, yo voy a llegar al hospital, yo voy a llegar al hospital, porque yo decía, yo no sentía que me iba a morir, yo sentía, y entonces, alcanzamos a llegar al hospital, ya la última, pero ese día, como que Dios me iba abriendo todo el frío, prepararon los carros, para que pasáramos, yo vi que se abrió como un río, y pasamos así, ya no teníamos que llegar al hospital, en el hospital no había nadie, entonces dije, Señor, esta es mi oportunidad, de seguir adelante con usted, y entonces, y sí, pues gracias a Dios, pasé eso, me ha dicho que tengo unas pásculas bloqueadas, pero yo le digo al Señor, no, usted no me ha dicho nada, los doctores me han dicho, pero usted no me ha dicho nada, porque usted no me ha dicho nada, de ella, sí, entonces, yo le digo al Señor, y él ha puesto vivo, porque él está actuando, porque él, pues cada día que me levanto, yo veo, y abuelito, yo digo, Señor, yo estoy, viva, con mi familia, con mis hijos, en mi iglesia, que eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que, para acá yo vengo, que aparte todo para acá, para el día de hoy, gracias a Dios, y cuando pasé con mi hija, y el padre siempre a veces me acompaña, pero, un día, un día, y hoy le voy a placer al Señor, que también mi sobrina, ha venido de Lancaster, y le dije yo, vamos a ir a dar también testimonio, le dije yo, para que tú lo oigas, porque ella, ella también tuvo revelaciones, cuando ella, le dijeron que tenía el cáncer, ella tuvo una revelación, que el Señor le dijo a ella, que ese cáncer iba a ser quemado, no iba a ser quemado, no te preocupes, el cáncer se va, se va a ser quemado, ese no va a tenerle importada, y lo mismo le dijeron en el hospital, a ella, gracias al Señor, que toda mi familia, casi está, en los caminos de Dios, y todas están orando, por mí, por mi familia, y por eso, yo vivo, agradecida con el Señor, porque todas esas bendiciones, me caen, por todas esas bendiciones, en días pasados, al igual que, a Laura, en días pasados, Laura, me llamó, y me dijo, pastor, me diagnosticaron, que tengo cáncer, en mi garganta, y yo le dije al lado, Laura, en que me has confiado, y una vez, la Uite dijo, mi cáncer, o mi garganta, que si yo, y una vez cogí el Facebook, o el teléfono, y me escribí para atrás, y le dije, ¿es que no te sanó el Señor? ¿Por qué tú ahora, dices que en mí, no? Rechazamos todo eso, nada de eso es mío, ni deseo tenerlo, ni deseo ser yo dueño de eso, así que, todo eso, y de una vez, me contestó para atrás, tienes razón, pastor, así que, el Señor, la ha sanado, yo quiero que ya, dé testimonio, de lo que el Señor, ha hecho en su vida, Dios bendiga, pues si, yo gané, cáncer, hace un año, y este, gracias a Dios, tengo tantas, hermanas en Cristo, que, Dios puso, en mi camino, porque, Él sabe, todo lo que me iba a pasar, en mi vida, y este, mi amiga Alejandra, ella no viene a la iglesia, que en esta iglesia, pues se congrega en otra, y este día, cuando yo fui, para ver mis resultados, de mis análisis, fui sola, todo el tiempo, había llevado, alguien conmigo, porque siempre, yo he dicho, no es nada, no es nada, pero yo me dije, porque el mero día, que fue a los análisis, porque fui sola, y el doctor, me dice, ¿por qué no viniste con nadie, ahora? y yo dije, oh, pues que, porque no tengo nada, y no, pero él me dijo, no, si tienes algo, y no, te encontramos, positiva, para cáncer, tenemos que operar, de emergencia, porque, tu terroides, está completamente, lleno de cáncer, ya no tienes terroides, te vamos a tener que poner, una cortada de garganta, a garganta, y luego, yo estaba, oh my God, y no estaba yo, llor y llor, en la oficina, yo decía, oh my God, porque pues, yo siempre estoy, mi cara, mi pelo, ni cómo me voy a mirar, y yo decía, oh my God, yo voy a mirar como Frankenstein, no voy a quedar, yo estaba paniqueada, de cómo iba a mirarme, y luego, salí de la oficina, y yo no sé ni cómo, llegué a la casa de mi amigo, porque vive, luego, ahí, junto de la oficina, y con ella, y le dije, y luego, ella y su esposo, ponieron a orar por mí, y reprendieron, todo temor, todo cáncer, que Dios me diera fortaleza, y este, y yo siempre, me he querido decir, que yo soy la fuerte, yo siempre he querido ser, la fuerte, yo dije, ok, eso es grave, pero, yo quiero ser fuerte, y llegué, luego, a mi casa, y mi esposo sabía, le hablé a mi adorado, pastor, 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 me muero, y todo, y me dijo, ¿cómo que te mueres? sí, pastor, yo tengo cáncer, y luego, se vinieron los pastores, para mi casa, de emergencia, recorriendo, para mi casa, y, oraron por mí, y todo, y, y pues, yo, trataba de ser fuerte, todo, todo comenzó pasando, tan rápido, tan rápido, por menos, de lo que yo sabía, ya me estaban teniendo, en la operación, y, gracias a Dios, que tengo una iglesia, maravillosa, los quiero a todos, Chasenia, Luisa, Claudia, Héctor, a toda la gente, que se me ha olvidado mencionar, el, el, mi, todos ustedes, estaban ahí por mí, si no, yo no tengo amigas, afuera de la iglesia, siempre he tenido, puros amigos, y si no hubieran sido, por ustedes, yo, mi hermana, no tenía aquí, mi otra hermana, de sangre, mi dos hermanas, de sangre, nunca estaban ahí, conmigo, como estaban, en mi familia, de la iglesia, este, me operaron, ni mi hija, quería estar ahí, conmigo, la tuvieron que, este, no sé cómo se dice, en español, como para que ella, fuera para allá, para, para que yo, decía, me muero, si yo lloré, como, tres veces, durante, todo el proceso, del cáncer, fueron muchas, porque yo no sé, de dónde, gané, la fortaleza, yo decía, pues, si me muero, me muero, va a ser para que la gente, que no conoce de Dios, a que vengan a mi funeral, porque va a haber, como, cuatrocientos personas, en mi funeral, yo dije, de una manera, otra, Dios va a hacer que todos, sepan del Señor, y yo, pues, siempre tengo un buen humor, y todo, y traté de usar, y buen humor, que me, sacar adelante, de todo, de lo que pasé, mucha gente, me decía, ¿por qué no estás en cama? ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Yo decía, no sé, no sé, ¿será Dios? ¿Será? No sé, no sé, pero no tengo miedo, de lo que va a pasar, si cuando me llevaron a operarme, si tenían miedo, ay, me voy a morir, ay, 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 pero yo dije, pues, Señor, si me muero, ya pedí perdón, y al cielo voy a llegar, agarré mis tiquetas de lotería, y pues, gracias al Señor, sobreviví, este, sí tengo, una buena, rojada de toda la garganta, cicatriz, este, pero cada vez, yo creo que el Señor, me lo puso ahí, me dio el cáncer, por una razón, yo sé la razón, por qué, yo no tengo, es algo que el Señor, me ha revelado, este, pero cada vez, que yo, necesito, cercarme más a Dios, me voy a tocar mi garganta, para que yo me acuerde, porque tengo esta cicatriz, en mi garganta, y le doy gracias al Señor, por toda mi iglesia, que cualquier persona, que tenga problemas, este año, ha sido un año, tremendo, para mí, de pura tribulación, pero, aquí me tiene el Señor, sigo danzando, sigo cantando, sigo brincando, me lo hago bien, pero, lo hago por el hombre, le doy gracias al Señor, porque, él es el que me tiene aquí, los doctores me dijeron, que yo no iba a hablar, que todos mis puertas, y por las canas, se iban a quemar, suceso con mi voz, como dos meses, pero, todo el Señor, aquí todos, con el micrófono, todavía puedo hablar, porque, este, va a quitar, porque yo puedo hablar, claro, lo que pasa, fue que el Señor, la dejó sin boca, que alcanza, un poco, quiero decirle, que estas dos personas, fueron intervenidas, por casa, estas dos personas, no fueron intervenidas, pero, había, algo deforme, en su cuerpo, y, pueden darle, gracias a Dios, que no tuvieron que ir, a la, cirugía, por eso, dos personas aquí, para que yo testifique, a, y, a, 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 el Señor, el Señor, secó el cáncer, de tal manera, que a ella le dijeron, va a morir, de cualquier cosa, no de cáncer, alguna vez, si no, no mata el cáncer, no mata el miedo, el temor, donde el Señor, nos dice a nosotros, no temo, ok, el Señor dice, no se, no se turbe, nuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, ok, así que, y aquí tenemos, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, tan pronto, cruzó por los umbrales, de esa puerta, yo le dije a mi esposa, nena, es la hermana, y, mentira, que es una mujer de Dios, y, y me lo ha demostrado, al transcurso de los tiempos, de estar aquí, a, es una mujer, que, créame, en, ella tiene un ministerio, el ministerio de ella es, dar estudio, lo viernes, y ella, creo que por una o dos ocasiones, le he dicho a la hermana Belia, hermana Belia, vamos a cancelar los estudios, lo viernes, y hermana Belia, me ha dicho tajantemente, me dice, pastor, aunque venga una sola persona, aquí estoy, porque yo no soy, de los que me desanimo, porque no venga nada, con uno que venga, para eso, que el Señor me ha preparado, para decirte, y yo quiero decirle a usted, que muchas veces, nosotros estamos, con las cosas, de que la multitud, es una cosa así, pero no es así, en cierta ocasión, un evangelista, fue a predicar, a un lugar, y cuando fue a predicar, a la hora que él tenía, que estar predicando, se armó un aguacero, y no llegó nada, pero el evangelista, salió, en medio del aguacero, se puso a predicar, sin nadie, y sabe que, eso fue a la cabeza, de un puente, y abajo del puente, había uno, que estaba pasando, el aguacero, y esa persona, cuando él hizo, se tomó el atrevimiento, de hacer un llamamiento, hay alguien, que quiere aceptar a Cristo, y allí salió, aquel hombre, de la tierra, y de la tierra, y aceptó a Cristo, ¿cuántas veces, nosotros no venimos, a un servicio de oración, y se puede decir, oye oración, pero los servicios, de oración, Dios hace cosas, en estos días, Laura ha traído, unas primas, hoy no están aquí, pero tienen el deseo, de estar aquí, ha traído unas primas, y ya esas primas, por esas primas, viene, la tía, la tía, de tuya, estuvo aquí el jueves, tuvo la novia, del que tuvo el accidente, mala mamá, hermano, y están gozosos, están buscando de Dios, no están hoy aquí, porque tuvieron que estar, en otro evento, pero, Dios se glorifica, los jueves también, donde usted se queda, porque se queda, ahora vamos a entablar, cuatro semanas, de este mes, de enero, en oración, ¿sabe por qué? porque, queremos abrir, el año, siempre abrimos el año, con esa puerta, con la oración, para que el Señor, nos dirija, para que el Señor, nos guíe, para que su Espíritu Santo, sea el que nos, dirija toda verdad, y para que nosotros, lo que hagamos, no lo hagamos, por conciencia humana, sino que el Señor, el Espíritu Santo, sea el que nos dirige, todo, por lo tanto, la hermana Belia, un día llega, llorando, y créanme, que me rompió el alma, cuando vi a esta señora, venir llorando, y nos agarró, en la oficina, a mí, a mi esposa, y sus lágrimas salían, es una mujer joven, su esposo joven, y sus hijos, aún jovencitos, hay razón, para uno sentirse, un poco, afligido, pero nosotros, le dimos fuerza, nosotros la animamos, nosotros oramos, por ella, y créanme, que, no sé, pero, tratando de darle, todo el aviento, nosotros teníamos, nuestro recurso, y ella, cuando yo, pasaron tres días, o cuatro días, yo creo que para ella, fueron días, difíciles, porque para mí, como pastor, lo fue, nosotros, estaban orando, y cada día, yo me levantaba, y yo decía, señor, mira hermana, bebé, señor, tú lo hiciste en fulano, tú lo hiciste en fulano, señor, nosotros queremos, que el jueves, cuando lleguemos allá, ella dé un testimonio, de sanidad, hermano, y cuando yo vi, la hermana, que entró por esa, y una bebé, caía en cible, y la hermana, y la veo, con esa sonrisota, y le digo, ay, señor, gracias, te cuente ella, el rey, señor, la bendiga, creo que la mayoría, han tenido la oportunidad, de escuchar, lo que el señor hizo en mi vida, pues sí, yo, yo llegué angustiada, yo noté algo diferente, en mi cuerpo, yo había notado, hace mucho tiempo, pero eso fue, en cuestión de días, que eso creció bastante, yo me asusté, mucho, y no tenía aseguranza, y de qué voy a hacer, total de que me fui, investigué, y este, me dijo la, la mujer de la clínica, dice, no, dice, pues la única opción, es que hables mañana, muy temprano, entre siete y media, y siete y siete y media, eh, a tal número, y si te dan una cita, son, pues solo para dos personas, y te toca, pues que bueno, y lo leo al señor, yo hablé, fui la primera que habló, yo creo, porque rápidamente, no tuve problema, me dieron la cita, este, para ese mismo, ese mismo día, fue en la tarde, eh, agarré la cita, y este, y llegué, sí, la doctora se asustó, dijo, pero eso está muy grande, y le digo, pues sí, y me dijo, no, dijo, este, las enfermeras te van a ayudar, para darte una cita, porque eso yo sé que dura, porque de hecho va uno, y aunque, y aunque consideren que es algo peligroso, como cáncer, le dicen a uno, bueno, tienes que esperar a que te regrese, la llamada por una cita, y, para la gloria del Señor, eso fue increíble, porque fue una persona, me dijo, ven conmigo, habló a una clínica, habló a la otra, y me consiguió rápidamente una cita, este, pues en cuestión de día, yo ya estaba en la cita, y, eh, rápidamente, cuando fui, me hicieron, me hicieron un mamograma, me hicieron, este, un ultrasonido, el doctor, se quedó, me dijo, es tu mejor amiga, ya hace mucho tiempo, dice, porque eso está muy grande, le digo, no, es que eso fue como que de repente, y, este, yo le doy tantas gracias al Señor, eh, la palabra del Señor dice que no nos va a dar algo que no podamos soportar, y el Señor sabe por qué a la hermana Mira le permitió pasar por todo el proceso, porque sabía que era una mujer fuerte, que lo iba a soportar, a mi hermana Laura también, este, pero yo creo que yo no era tan fuerte, porque el Señor hizo la maravilla y el milagro rápidamente, en cuestión de dos semanas, eso fue un cambio total, cuando yo vine al jueves, como dice el pastor, me dijeron, ¿sabes qué? cuando hicieron el mamograma, todos sabemos que no nos dan los resultados en el mismo instante, y yo te canto la agradecida con el Señor, con estas dos mujeres que tenemos aquí, a mi hermana, y a mi hermana Auralia, son una bendición tremenda para mi vida, y yo creo que para muchas de nosotros, y no es que para todas, esas mujeres estuvieron conmigo, se tomaron el tiempo una de cancelar en su trabajo, para que llegue a la hermana, y a mi hermana para salir corriendo de su trabajo a la hora de visita, y estuvieron conmigo ahí, en ese momento estuvieron orando, yo sé que todas, y les agradezco de todo mi corazón, el Señor todo esto lo tiene preparado con tiempo hermano, el Señor nada viene por sorpresa para el Señor, el Señor preparó mi vida para llegar a este lugar, y conocer a la gente que conozco hoy, porque yo les he dicho, yo nunca he estado en varias iglesias, porque viví en Denver, porque viví en México, pero yo nunca había llegado a un lugar, en el que yo pudiera sentir lo que yo siento aquí, créanmelo, es algo tan grande, yo encontré aquí un apoyo que ninguna parte había tenido, yo la hermana Auralia es algo hermoso, yo iba a tener, me iban a sacar lo que tenía, y la hermana Auralia fue tremendo, aquí vamos a juntarnos después del servicio, a la hora del domingo, se quedaron las hermanas, y dijo, vamos, le voy a hacer un llamado para ayuno y oración, porque la hermana Belia tiene eso y esto, y yo me sorprendí hermanos, me sorprendí la respuesta de todas mis hermanas, para estar en ayuno y en oración, yo sé que esto el Señor lo hizo, y le doy gloria al Señor, cuando mis hermanas estaban conmigo, que fue a la mamografía, y me dijeron, no te preocupes, tienes un líquido ahí, pero no te preocupes, te lo vamos a sacar, tan día, a ver, te da las horas, ahí en el momento me dieron la respuesta, la hermana Yesenia estuvo conmigo allá adentro, cuando me dieron la respuesta, que no me preocupara, eso, teníamos fiesta, la hermana Auralia, la hermana Yesenia y yo allá afuera de la clínica, hicimos fiesta ahí, y toda la gente nos volteaba a ver, yo creo, porque estábamos abrazadas, llorando, y gozándonos en el Señor, cuando fui a que me sacaran el líquido, lo mismo también, sacaron, yo nada más me sentía una mola grande, pero tenía dos, de una sacaron, de una un líquido extraño, de otra, otra cosa bastante diferente, pero, la checó al doctor, en ese mismo momento hermanos, no tenía que esperar yo, a que me agarraran los nervios, porque, es lo que les digo, el Señor sabe quién puede aguantar qué, los que me conocen como mi esposa, de las hermanas, ya había una persona muy nerviosa, a mí no me mata una enfermedad, me matan los nervios, eso es cierto, muy nerviosa, y yo, yo sentía confianza en el Señor, pero, a la vez había algo que me oprimía, y eran los nervios, y la hermana Yesenia, fue algo que ella no pudo sentir, y, y el Señor, no, ni siquiera esperamos hermanos, cuando sacaron el líquido, no te preocupes, te va aquí el año que entra, por el puro color de estas cosas, de este líquido, y de esta, cosa diferente que salió, dice aquí, no hay cáncer, todo está bien, el próximo año te esperamos, ¡Aleluya! Gracias, Señor. Hay dos, hay dos personas, prácticamente tres, que pudieran estar aquí, pero no están, por su condición de salud, pero no es porque Dios no ha hecho, su, su, su milagro, yo le digo que yo mismo, yo le digo a la gente, yo estuve enterrado en el cerebral, y inclusive se lo digo a doctor, y me dicen, ¿y dónde está la secuela? Porque no tengo secuela, gloria a Dios, que Dios simplemente me dio, un alerta, y siempre lo he tenido así, hace como cinco, seis, como siete, ocho, ocho años, o sea, blanco de correo, nunca he tenido problemas, me he chequeado, inclusive la presión, me he tenido alta, todo el tiempo, desde que nací, lo que pasa es que, me metí en vitaminas, precisamente por lo que le voy a decir, una vez, salí del hospital, del mes, del trabajo, con un dolor en la espalda, anormal, que no era normal, entonces, yo voy, llamo a mi esposa, y le digo a mi esposa negra, vamos para el hospital, y ella me dice, vete al hospital, tú adelante, yo te encuentro allá, y no, 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 venga a buscarme aquí a la casa, o yo no voy a manejar, para que me lleve al hospital, y después me dice, que era que ella tenía una sopa, allí al frente del trabajo, no quería dejar su sopa, y me llevo a la casa, y dejó la sopa, y dejó todo, y le llevo a la casa, viene y ora por mí, y cuando yo llevo, me encontró llorando, porque, quería orinar, no podía, quería hacer esto, no hacía, todo quería hacerlo, no podía, me sentía desesperado, y, cuando, salí del trabajo, le dije a un muchacho, oye, no me siento bien, me siento algo así, por aquí, me dice, toma algo, fui y tomé algo, pero la cosa seguía, el calambre, como un calambre, no sé que me siento, bro, yo me voy, faltaban 15 minutos, para despedirme del trabajo, y me dice, el tíndir es mío, me dice, va a dañar tu perfer, atender, no te vayas, espérame 15 minutos, y yo, brother, en 15 minutos, me muero, miro a los ojos, me arreglan, y me entierran, y yo me voy, y me largué, y cuando llegué al hospital, allí desesperado, en emergencia, me tuvieron con una hora, eso dio lugar, a que el agua que me tomé, yo fuera al hospital, y oridara, yo no sé, el hecho es que cuando yo, regreso, y me siento, y estoy allí, que me llaman, le digo, María, pero ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, agarra, adentro, para adentro, la doctora me dice, él, porque me vio llorando allí, él, pero, mete para adentro, y llega con el ID, a conectarme, no lo necesito, ¿cómo que no lo necesita? y seguí llorando allí, no lo necesite, ok, viene y me dice, no lo necesita ahora, pero te lo voy a poner ahí, así dice todo, digo yo, el señor me sanó, porque es así que usted tiene que hablar, usted tiene que, declarar lo que es, y dejar saber, a quien usted le sirve, porque los médicos saben, que ellos no saben hacer nada, a ellos están preparados, para tratar con usted, pero cura, ellos no curan, cuando usted llega allí, le dice, a mí, cuando yo fui al médico, después que me dieron la pastilla, para la presión, me dieron una pastilla, y me estuvieron dando como por dos, por una semana o dos semanas, y chequeándome, a veces la pastilla y la presión, me decían, hasta que una me ha tratado, si supiera, me dijeron, no, con esto basta, no, pero hay que tratar, hay que poner esto, hasta ver el que trata contigo, pero Jesucristo no trata contigo, Él te sana, Él te sana de una vez, así que, vienen, y me dicen, dice la doctora, ¿no?, volvió a la media hora, yo no tengo nada, te lo dije, el Señor me sanó, dice, ok, pero yo quiero saber, por qué tú viniste aquí, y me metieron en el tubo, cuando me meten acá en el tubo, me encuentran que tengo piedra en los riñones, allá viene la doctora, con una pastilla, como el tamaño así, una pastilla, y un sedazo, para que cuando yo orine, para ver la piedra, yo ni necesito la pastilla, ni necesito el sedazo, busque, ¿dónde está la pastilla, del sedazo?, yo nunca lo vi, el Señor me sanó, yo no puedo dudar, de lo que el Señor ha hecho, entonces, Pedro, me dice, me toma la presión, me dice, tu presión está, oye, tú te vas a morir, tú no vas a llegar a tu casa, ay, se me asustó, le digo, María, ya va a ver el doctor mañana, no, porque ella me dijo, a mí, dije, tú le, le digo a mi esposo, tú sabes, donde tiene todo, porque, prepara un papel, deja algo escrito, porque, te vas a morir, vas a explotar, tú eres una bomba, al otro día, cogí para donde el doctor, y el doctor me dio, una pastilla, me mantengo ahora, con lo que el doctor me dice, mis cosas, me descuide, en aquellos días, y el Señor me dijo, yo todavía te necesito para amar, los doctores no curan, pero vale caso, vale caso al doctor, yo soy el que cura, pero yo le doy la sabiduría al doctor, ok, le dije al doctor, aquí no vuelvo, porque yo dejé de tomarme mi pastilla, me levanto por la mañana, lo primero que hago es mi desayuno, y me tomo mi pastilla, y ahí para adelante, que Dios haga lo que quiera, y aquí estamos, así que, yo le voy a decir una cosa, un testimonio, vale más, que mil palabras, yo puedo pasar, el año entero, hablándole de Cristo, de Cristo sano, y Cristo, viene pronto, pero si, usted no lo oye, de estas personas, que tuvieron, que pasaron por la cirugía, que otros, le diagnosticaron, y el Señor hizo la obra en ellos, es como, la hermana Sandra, y el hermano Abel, que venden una cacerola, o Laura, que le regaló, y empiezan a decirle a usted, con esta cacerola, tú no tienes que echarle aceite, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer lo otro, la comida se hace de esta manera, básicamente, la comida se hace sola, entonces, pero, en los hermanos Abel, de la hermana Sandra, ellos, ese era su trabajo, y ellos iban a la casa, y te daban a ti, una muestra, y te enseñaban, ¿por qué? porque un ejemplo, un testimonio, vale más, que yo decirte, que pasaron un día, explicándote, lo que hacen las oye, entonces, por eso, nosotros tenemos, estas cuatro damas aquí, porque yo puedo pasar un año, diciéndote, quién es Cristo, pero, si yo no te muestro, en veracidad, con tajante, sí, lo que Cristo puede hacer, cuando llegue el problema, a tu vida, en vano, decimos las cosas, pero aquí, en esta iglesia, nosotros no usamos, testimonio, para, para que la iglesia, se llene, no, nosotros usamos, testimonio, para que usted vea, lo que grande, que es el Señor, lo grande, que es el Señor, y que, yo no decirte, yo no decirte, yo sirvo a un Dios, de madera, yo no le sirvo a una estatua, yo le sirvo a un Dios, y aquí pudiera estar, la hermana, la hermana, Olimpia, por ahí tenemos, el hermano, Manuel, pero la hermana, Olimpia, nosotros teníamos, o ellos tenían, plan, digo nosotros, porque me tenían incluido, en el poche, de ir a Hawái, y hacer una boda, allá de su hijo, pero los médicos, le dijeron a ellos, que la hermana, Olimpia, no llegaba, no, no, no llegaba, ni siquiera, una semana, allí estuvimos orando, no solamente, a los pastores, sino, una iglesia, una iglesia, no esta iglesia, no este templo, sino, la iglesia, caminante, que es donde, Jesucristo, mora, en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, estuvimos orando, estamos orando, no soltamos, a la hermana, Olimpia, no soltamos, a la hermana, a, a Genoveva, no soltamos, al hermano, a Ramón Ortiz, no soltamos, a mi hermano, Francisco, todo el tiempo, que estamos orando, tenemos a cuatro personas, en nuestras oraciones, hermano, y la hermana, Olimpia, le dieron, básicamente, la despacharon, para su casa, para irse a morir a la casa, no la querían, ya en el hospital, no hacían nada, y tuvimos que hacer, la voz, oyendo, en la casa, porque la hermana, la Olimpia, ya la veían, en la casa, aquí está el hermano Manuel, el hermano Manuel, se vio, ya está desempedazado, y una vez, yo le dije, ahí hay una matita, que tiene el hermano, llévasela, porque ya la cosa, o sea, ya lo que, para lo que ve, tú ya, llévese, o sea, diudor, hermano, como, o sea, ya estaba, como que dice, repartiendo cosas, ¿verdad? Yo fui ayer, yo fui ayer, a la hermana Olimpia, tu viajera, a la hermana Olimpia, estaba visitando, y, y uno de los hogares, que visité, fue a la hermana Olimpia, y cuando llego allí, encuentro, llegué como a la hermana, o a la hermana, encuentro a mi hermano, a mi hermana, que ya se había comido, un plato de sopa, y me dice, hermano, acabo de comerme, dos tortillas, porque casi, fácilmente, no puedo comerme más, ¿oiga? Bendito es el Señor, aleluya. Y cuando ella estaba en el hospital, muriéndose, que los doctores, ya la tenían, a ella la desasciaron, a ella la mandaron para la casa, a morirse, ya la casa. Y allí está la hermana, eso hace como un mes y pico, y allí está la hermana, ella ha venido, después de eso, ella ha venido, yo creo que dos o tres veces, que a mí en esa. Antiel, Antiel me dice, que andaba visitando a su hijo, que el hijo le dijo, vamos a casa, o vamos, y le anda con un, dice, lo que yo no me voy a ir, es esto, pero yo me voy a ir, pero tienen el oxígeno, en la marina. Y está bien. La hermana Genoveva, nosotros le diagnosticaron que tenía, piedra en la vecina. Ponte de pie a mí, ponte de pie. Porque esa es una que ha dado, que ella sabe, nosotros cada vez que vemos, ven acá, ven acá, oímos a Abigail hablando, Abigail es tremendo. Una ocasión, se iba a ver María y yo, su papá, en el hospital, ahora mismo, en un mes atrás, y cuando lo voy a ver al hospital, lo veo hinchado, no se daba cuenta, ni siquiera, que nos andaban allí, oráganlo por él, y yo le dije a María, le digo a María, no, después de eso, el que se veía feo, era yo, el asunto, probablemente yo, al entierro mío, ahí anda él manejando, lo más bien, y lo más tranquilo, les van a lo dices al tiempo, al momento de semana, que te encontré los vecinos, la llévala a ver los vecinos, y qué pasó, y usted le dio a mi ahí, que cada rato viene, y pide oración por su mamá, bajo lloros, porque básicamente, era la única hija, y la que está ahí, a su hijo, todo lo tanto, y Dios le dice, yo estoy al cuidado de tu mamá, cada día, cada día, le dice, yo soy que estoy al cuidado de tu mamá, tú no te preocupas, ¿por qué te preocupas? ¿por qué te turbas? ¿ah? no, 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 yo tengo cuidado de ella, y yo voy allá a la casa, vamos a visitar, moramos por ella, lo único que nos dice ella es, no dejen de venir, no dejen de venir, así que hermano, ahora hay más que mil palabras, y voy a terminar, hay etapas en la vida, que pareciera que nunca van a terminar, momentos difíciles de nuestra vida, han llegado momentos difíciles a nuestra vida, que parecieran que son eternos, pero realmente no lo son, y es que cuando estamos pasando por momentos duros, experiencias dolorosas, o simplemente desiertos en la vida, pensamos que jamás terminarán, o de qué manera van a terminar, que estará allí para siempre, y que toda la vida, seremos víctimas de eso, pero realmente no es así, acá en la tierra, nada dura para siempre, aquí en la tierra, en esta tierra donde vivimos, nada dura para siempre, la palabra de Dios me dice a mí, que sólo su palabra, pasará, que nada, todo, tiene su vida, así que, esos momentos de enfermedad difíciles, pasarán, ese estado de ánimo, que no te deja dormir, pasará, se tiene que terminar hoy, hoy con este año, en este año, vamos a dejar todas esas cosas atrás, yo no, yo no voy a pasar para el otro año, nada, no dolor, no quebranto, no soledad, no problema, nada, yo quiero comenzar el año nuevo, como usted ve que lo ponen ahí muchas veces, como un bebé, sin nada, de dolor, así que, ese mal sabor de boca, que te dejó esa mala experiencia, un día se acabará, todo lo que en este momento, piensas que jamás termina, vas a terminar, quizás tú estés presentando un momento de esos, en este episodio, que crees que será el retrato final, de que a tu vida acontecerá, quizás el tiempo te ha hecho creer, que eso será para siempre, pero aun cuando tu mente se rehúse, a creer lo contrario, déjame decirte, que no será para siempre, que las cosas, van a cambiar, ¿cuántos creen que las cosas van a cambiar? Dile a que está a tu lado, viejo, vieja, hermano, las cosas van a cambiar, ¡uh! ¡Bien! Mientras usted, levanta sus manos, y cierra sus ojos, ¡Oye ese canto, que deba su voz, que deba su ventankeado! ¡Oye ese canto! Oye ese canto, que debe su ventanquead, sé que tus ojos están, ya cansados de llorar, Y tus brazos y rodillas Tienen huellas de pedir noche y día sin cesar Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores has luchado Y hoy te dicen con amor Son tus lágrimas, perfume Sacrificio fino y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume Sacrificio fino y santo Olor grato para Dios Pero Dios es el tristecido Al pensar que en esta vida Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores has luchado Y hoy te dicen con amor Son tus lágrimas, perfume Sacrificio fino y santo Olor grato para Dios Son tus lágrimas, perfume Sacrificio fino y santo Olor grato para Dios Bienvenidos Llegó la hora en que tu cuerpo y tu mente se unirán Para dirigirse hacia un mismo sentido Hacia el verdadero sentido de la música Damas y caballeros Es el momento de proyectar y hacer sentir Siente En realidad lo que la gente quiere Bienvenidos Llegó la hora en que tu cuerpo y tu mente se unirán Para dirigirse hacia un mismo sentido Hacia el verdadero sentido de la música Damas y caballeros Cali Adiós